Entre los invitados de honor de esta noche en el Francone, invitados de lujo y que nos encanta además saludarlos porque tienen esa alegría, ese arte, ese buen hacer de los buenos amigos y nos encanta compartir estos momentos con ellos como estamos compartiendo en el Francone, José Luis, que grandes amigos tienes José Luis. Sí, hombre, es verdad, aquí se han trasladado desde Granada su señoría, una personalidad muy importante de la magistratura y aquí otra señoría muy importante del mundo de la empresa, del aceite, que os perdisteis la gran fiesta de la matanza de Ángel. Para mí ya ha sido un honor haberte entrevistado en otra ocasión y me pareciste una persona tan sencilla, una persona tan entrañable, esta persona que no se te olvida y es verdad que fíjate que te he visto poco, pero nunca me he olvidado y bueno, pues me encanta que estés aquí y poderte en otra ocasión, esta ocasión de tener la oportunidad de volverte a entrevistar y saludar sobre todo. Bueno, ante todo un placer para mí volver a estar con vosotros, además encantado, y yo siempre aquí en Marbella, con buena tierra, con buenos amigos y especialmente aquí con vosotros, y además aquí disfrutando esta tarde de puente tan maravillosa en Francone con las figuras del flamenco tan importantes que tenemos aquí y especialmente a nuestros amigos, que venimos a disfrutar desde Granada, a intentar descansar unos días del mundo de la empresa que no es poco. Bueno, yo sé que tú también sabes ser un buen anfitrión de tu fiesta, que aunque yo no he podido estar, pero bueno, que me he quedado ahí, vamos, con las ganas, porque sé que eres un buen anfitrión, que sabes también hacer fiesta con flamenco, como está mandado de las tierras de Andalucía, porque estás en Granada, que bueno... Bueno, pues nosotros todos los años hacemos una fiesta donde invito a todos mis amigos, especialmente a vosotros, que sentimos un montón que no nos hayáis podido acompañar, pero la verdad aquí con nuestro amigo José Luis, con sus amigos, pues bueno, la verdad que tuvimos este año una fiesta magnífica, hizo un día genial, inauguramos una bodega de vinos con nuestro mundón de los aceites, y la verdad que nos juntamos allá por 200 personas, ¿no? Y la verdad que Granada en esta época siempre merece la pena visitarla, ¿no? Y especialmente esta noche, aquí en Francorne, con las primeras espadas del flamenco de Andalucía, ¿no? Aquí tenemos al gallo, a su hijo, vamos, es decir, y especialmente a otras grandes figuras del flamenco que irán saliendo, que las iremos viendo a lo largo de la noche, ¿no? ¿Cómo va este proyecto del vino y el aceite, esta fusión que has hecho en tu nuevo proyecto? ¿Cómo está marchando? Me gustaría conocer, que me hablan allá. Vamos a aprovechar, porque es un producto que tenemos aquí en Andalucía, y hay que fomentar nuestros productos, nuestros productos andaluces, lo que se crea que es nuestra tierra, y lo que personas empresarias luchan, y lo dan todo porque salgan adelante y lo conozcan en el mundo de ellos. Bueno, pues la verdad es decir que el proyecto del aceite, yo soy aceitero, ¿no? Yo soy un pringado, como se suele decir por ahí, ¿no? A mí me cortan en un dedo y me sale aceite, ¿no? Y luego el vino y el aceite van los dos de la mano, ya me lo piden muchos clientes en el mundo de la exportación, y ahora hemos hecho, digamos, un nuevo negocio con una bodega en Granada, y a partir del principio de año empezamos a salir, tanto con vino de Granada como con una marca nuestra, tanto de Ribera, de Rioja y de vino, y de un rueda verdejo también, ¿no? Aparte una cosa, ¿no? Y sobre todo, tratarlo todo con mucho cariño, puesto que todo va de la mano, ¿no? Para finalizar, Ángel, no te molesto más, que estamos entre amigos y disfrutando, sigue en esta fecha, que estamos en vísperas de Navidad, ese mensaje para todo el mundo en general. Bueno, yo lo único que os puedo decir es que en esta fecha lo mejor que se puede tomar es aceite de oliva por la mañana y durante el día, y una copita de vino durante la noche nos traerá un venturoso año 2016, y especialmente a los que estemos aquí, ¿no? Y sobre todo a toda la gente que esté en Marbella, y sobre todo el ambientazo que tenemos esta noche en Francones con nuestros queridos amigos. Y muchas gracias por poder disfrutar de vuestra compañía, tanto Elena como con tu marido, como con nuestro amigo José Luis. Un auténtico placer por poder compartir con vosotros, ¿eh? Feliz Navidad, si no te veo antes. Igualmente, feliz Navidad para todos, ¿eh? Felicidades. Muy bien, estupendo, pues nada, aquí estamos con los amigos, vamos a continuar con la noche que todavía es larga y está empezando ahora. Vale, muchas gracias a vosotros.